Famosas latinas que se han pintado el pelo de color rojo. Con un emotivo mensaje, Karol G dio a conocer que se despediría de su cabello azul para dar paso a otro color que de seguro les encantará, manteniendo su cabello oculto durante un tiempo, pues como se sabe, hace varias semanas la artista estuvo de vacaciones por lo que desapareció un buen rato de las redes sociales. Asimismo, pocas horas después de haber anunciado esto, mostró su nuevo look a todos sus fans con un video en el que decía, este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo, pa que cuando me vean en la calle me digan, llamaría bebé, como le queda de chimba ese pelo rojo, finalizando con una sonrisa, agregando en la descripción que ya tenía dos semanas de haberse hecho el cambio que sin duda le gustó mucho a sus fans, quienes la compararon con la sirenita y con Jessica Rabbit. Por otro lado, casi al mismo tiempo la Rosalía también apareció en su cuenta personal de Instagram con una serie de fotografías en las que igual se hace notar su cabello rojo, el mismo tono que utilizó para el videoclip de su canción Emoto Mami, por lo que, ahora anunció su gira por Estados Unidos y América Latina. Muy agradecida por el cariño que me ha dado mi gente en mi país, y muy excited para lo próximo que se viene. Latinoamérica y Estados Unidos, en nada llega la Motomami, escribió. Además de sorprender cada una de las artistas con sus cambios de looks, también hicieron desatar una serie de memes por parte de los fanáticos de ambas, quienes las defendieron a través de comentarios como. Perdón, pero el rojo es de la Rosalía. Karol es tendencia mundial, algo que la Rosalía no podrá hacer. Mientras que otros usuarios pedía una colaboración de ambas, Karol G y Rosalía, las dos con el pelo rojo el mismo día. Esto se merece un remix de Despecha con las dos. Otra de las icónicas cantantes colombianas que ha llevado con muchísimo estilo el cabello rojo es Shakira, la artista sorprendió a sus seguidores con el cambio hace un poco más de un año, y aunque no duró mucho con este estilo, sí emocionó a sus fanáticos. En 2021, la cantante colombiana enseñó su look rojizo y fue comparado con el color que lució a principios de los 2000. Shakira confesó en sus redes sociales que la idea original era que el color fuera rosa claro, pero al combinar productos resultó el llamativo rojo con visos rosa. Yailin la más viral es otra de las famosas que renovó su look hace poco con un drástico corte en estilo Bob, algunos internautas compararon el nuevo color de pelo de Karol G con el que tuvo Yailin hace varios meses. Además, algunos admiradores de Yailin destacaron que este tono es el que mejor se le ve. Otra artista latina con pelo rojo fue Nati Natasha que ha expuesto públicamente que apoya a su prometido sin importar dónde esté. Luego de que se diera una sentencia sobre el caso en contra del empresario Rafi Pina, la reguetonera mostró su pelo rojo y camisetas con mensajes pidiendo la libertad del padre de su hija Vida Isabel. Por otro lado, la cantante estadounidense Becky G ha demostrado que es apasionada por la moda. Becky G enamoró a sus fanáticos a inicios del 2021, cuando exhibió su nuevo color de pelo, esta vez el rojo fue elegido por ella, dejando claro que este tono le favorecía y resaltaba algunos rasgos de su cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!